Momento de los deportes. Así es, y ya la Europa League tiene campeón. ¿De quién se trata Ashley González? Tú cuéntanos qué pasó todo en esa final. Del Villarreal, y la verdad lo tengo que decir, no le tenía nada de fe al conjunto español. Yo daba por campeón al Manchester United, pero por eso amamos el fútbol, por estas historias que nos regala, por las sorpresas que nos regala. Estaba toda la afición de este conjunto español. Y ahora hablemos de la selección femenil mexicana que dio a conocer su convocatoria para el partido amistoso que tendrá contra las difíciles, pero que benefician muchísimo el desarrollo de la selección mexicana femenil. De verdad que me encanta el trabajo que está haciendo Mónica Vergara desde que llegó. Tiene la intención de sacar a las jugadoras para que tengan un roce internacional y sigan evolucionando y subiendo el nivel. Pero ahora hablemos de la selección varonil y por eso vámonos a Dallas con David Medrano y Gerardo Velásquez para que nos cuenten todo lo nuevo que hay en torno a la selección azteca. Adelante, compañeros. Hola, Ashley. Qué gusto saludarte aquí en Dallas, Amandia. Próximo sábado, 7.30 de la noche por Azteca 7. Ashley, regresamos contigo. Muchísimas gracias, compañeros. Y pues sí, vamos a ver si Henry Martin se queda con este puesto del centro delantero. Y ahora en información del básquetbol, ya que se le permitió a los aficionados regresar a los estadios. Y pues bueno, así terminó esta segunda parte de los deportes. Regreso con ustedes. Gracias, Ashley. Ya te vemos. Vamos a la información del espectáculo que también es noticia. Estas son las breves. Qué bueno que el negro Iñarritu está filmando otra vez acá en nuestro país. Y oigan, pues otra buena noticia. Por primera vez en mucho tiempo. Todos tenemos un doble en el mundo, pero ¿se imaginan que su doble fuera del sexo opuesto? ¿Cómo? Pues bueno, Alexa Martínez está igualita a Carlos Acevedo, arquero de Santos Launa. De hecho, la misma Alexa subió un video a las redes explicándolo. Vamos a escucharlo. Está igualita. Es una joya. Una joya. Y ella reaccionó, ¿no? Dijo que sí se parece. Él dijo, me hiciste reír y claro que nos parecemos. ¿Dónde estará nuestro doble masculino? Pues sí, ya consiguió su doble. Por cierto, mañana los esperamos con mucha más información relevante. Yo soy Andreina Andrade. Mañana viernes. Así es que a mí no se me olvida decirles Los tenemos que emocionar porque bailarán los regaños si no nos emocionamos. Sí, oigan, bueno, después de la semana. Nos vemos mañana con más información y a ver quién se llevó la ventaja en la final de ida. Se va a poner bueno. Se quedan en Hechos AM. Buen día.